¿Pensabas que eso era todo? Pues no es así. En Amore tenemos un beneficio exclusivo para ti que quieres adquirir uno de nuestros lotes. ¿Quieres saber cuál? Quédate viendo porque te vamos a contar. Una de nuestras principales preocupaciones es que te sientas consentido como propietario de uno de nuestros lotes. Y es por esto que en la compra de tu lote tendrás acceso al club de playa Marimar, ubicado en el nuevo malecón del puerto más importante de la costa. Aquí encontrarás la mejor área de playa, donde podrás disfrutar de un día relajante junto a las olas del mar o vivir una experiencia completa en compañía de tus seres queridos. Además, tendrás acceso a las vistas más espectaculares y a una amplia variedad de servicios exclusivos. ¿Seguirás buscando razones para invertir? Estamos seguros de que Amore es todo lo que estabas buscando, así que continúa viendo los videos en nuestro perfil o agenda una cita hoy mismo.